Bienvenidos a mi canal mis pasteles mis postres aquí les dejo esta decoración de pastel para baby shower es en chantilly y detalles en fondant espero que les guste el video y muchísimas gracias por estar aquí una vez más pues aquí ya tengo lista mi cigüeña que voy a ocupar es en papel arroz les voy a dejar esta cigüeña en mi página de facebook por si alguien la quiere descargar se las voy a dejar con el listoncito y sin el listón por si ustedes la desean ocupar en un futuro ahora voy a estar preparando mi fondant que voy a ocupar para hacer la plaquita con la cigüeña y yo le voy a estar agregando suficiente talos esto es para que seque más rápido rápido el fondant perdón y pues también recuerden que el talos lo hace flexible y manejable nuestro fondant yo siempre le agrego al cálculo y si le agregué suficiente ahora una vez estiradito mi fondant esta vez lo hice delgadito pero normalmente cuando son figuras así que van a ser paradas sobre el papel el pastel trato de dejarla el fondant más más grueso pero esta vez lo dejé delgado ya que tenía que utilizar otras dos como listoncitos y de una vez lo aproveché y ahí solamente le estoy juntando agua con mi mano y yo siento que si ya está pegajoso o sea que ya que no quedó exageradamente mojado pero sí que va a pegar la imagen en papel arrola que estemos ocupando o si ustedes gustan pues pueden hacerlo con una brocha pero a mí me gusta hacerlo con mis manos porque así le calculo la cantidad de agua que tiene el fondant una vez que nos aseguramos que está bien pegado de las orillas yo si quieren ustedes en ese momento la decoración que vayan a hacer en plaquita la pueden recortar ya en el instante pero como está mojadito pues pueda que a veces batallemos un poquito para recortarlo entonces yo lo voy a dejar secar ya que es agua y seca rápido entonces lo que se seca yo voy a estar haciendo todas mis florecitas y miren con mi misma manita ahí le di la la ondita y así voy a estar haciendo todas mis florecitas y yo utilicé estos cortadores los pueden encontrar en amazon o en las tiendas y bueno ahora es momento de hacer el listón para el pastelito y pues bueno yo hice mis cortes al cálculo deseado para para el tamaño del pastel yo ya había hecho un moñito pero no grabé esa parte del moño y dije pues ahora voy a hacer otro y hice otro que al final se lo terminé poniendo otro pastelito de baby shower pero ya ese ya pues como por mi cuenta porque dije no grabé el moño y bueno se los voy a grabar pero si se dan cuenta hay dos moños verdad ahorita los van a dar en el otro pastel y el otro parece más moñito o sea es cuando lo enrollen o así cuando le hagan así traten de que quede como ondita para que parezca más más bonito o sea como que quede arruadito por el medio porque se quedó así como medio medio raro pero traten de que quede como arrugadito como el que llevo el pastel porque este no lo utilice para ese pastel pero más o menos para que ustedes dieran una idea para las que están aprendiendo y ya para el listón de los lados pues solamente le hice así miren para no gastar tanto fondant como quiera ya esto no se va a ver después ahora voy a estar haciendo la parte de la cobijita con este con este marcador yo lo compré hace algún tiempo en aliexpress todo lo que estoy ocupando para el listón ya para todos los detalles todo todo tiene tailos para que esté durito para que se seque ahora voy a estar haciendo los bebés y yo estoy engrasando mi molde de silicón con manteca vegetal para que despegue rápido y una vez bien metido presionamos muy bien para que quede bien marcado todos los detallitos y una vez ya todo bien acomodado en el molde me lo llevé al congelador yo creo que lo estuve en el congelador como a 30 minutos porque anduve haciendo otras cosas que se pongan bien duros porque así no los maltratamos a la hora de desmoldar o sea no los dañamos entonces ya una vez que los desmolden si los metieron al congelador la figura que sea ya déjenlos donde ya no los van a tocar hasta que seque porque se van a humedecer pero ya luego eso se seca rápido es como cuando le agregamos vapor a los pasteles se ve mojadito y brilloso pero eso luego se seca lo mismo sucede con los bebés o con lo que meten al congelador de fondant ya el moñito se lo pegué a la bebecita porque ya es una bebé se lo pegué con agua y ahí le estoy cortando el tamañito de la cobijita calculándole que va a caber en la cunita y no se la voy a pegar con agua por si luego los de la fiesta se la quieren quitar para recuerdo o algo entonces ya parece tiempo miren ya secó el agua estaba bien mojado pegajoso ya está seco ya lo puedo manipular como yo quiera sin estarme preocupando que se me pegaron los dedos o que está pegajoso entonces cuando ando con calma y así me gusta hacerlo así por partes pero igual les digo lo pueden recortar al momento y vamos a aparejar en las orillas lo que haya quedado por ahí como piquillos y así y para hacer la parte de la ropita yo ocupé este molde de silicón yo lo compré en Amazon y simplemente pongan moldes de silicón para baby shower y ahí les va a salir pues con ese lo hice y para la parte de la ropita yo ocupé este molde de silicón yo lo compré en Amazon y solamente lo pueden buscar como moldes de silicón para baby shower y para la parte de la cuna solamente utilicé estos cortadores para la cuna tengo un video en específico de la cuna por si les queda alguna duda les voy a dejar el video en cajita de información y bueno ya una vez listas todas mis decoraciones están listas para dejar secando para el día del pastel y ya después de unos días llegó el día de hacer el pastel bueno el pastel ahí ya estaba listo en el refrigerador ya estaba embetunado y yo estoy utilizando el mismo marcador que utilicé para hacer la cobijita para marcar la cobija ¿se recuerdan? entonces esto lo estoy haciendo al mero día porque es la parte que va a ir como enfrente del pastel alrededor y no quería que estuviera tiesa ni nada de eso de hecho a esa parte del fondant le puse muy poquito tiles porque no quería que estuviera duro simplemente quería que estuviera flexible y manejable pero no duro porque si no pues cuando lo cortaran les iba a costar ¿no? entonces ahí ya voy a estar haciendo la orillita que va a ir abajo del pastel y bueno ese molde yo lo compré ¿se recuerdan? lo compré en el Hobby Lobby porque de hecho hice un video ahí lo compré y esa parte del fondant también tiene tiles pero no tiene exagerado simplemente poco para que esté flexible y manejable como les digo ya que eso hace el tiles que lo hace el fondant flexible y manejable aparte que también hace duro pero como les digo puse poquito entonces ahí estaba checando como cual como tipo conchita utilizar para hacer como esas onditas al fondant ya que estaba yéndome en una foto que me enviaron y estaba tratando de hacer algo parecido entonces dije pues con esto lo puedo hacer y bueno miren me acomodé con ese justo a la medida y así muy fácil ahí ya seca la cigüeña después de algunos días ¿ven? no se grabó esa parte lo siento pero simplemente le estiro un poquito de fondant y le puse agua y se lo puse encima del palito para que quedara bien pegadito no lo pueden hacer más grueso y enterrarlo un palito en medio como lo he hecho en otros videos y ya solamente ahí le estoy quitando el exceso a esas partes del fondant y bueno como mi pastel es en chantilly es el chantilly que tiene el que uso la crema para batir con pudir es bastante bastante húmedo y no importa que las decoraciones estén muy secas después de unas horas el fondant se empieza a resbalar entonces por eso es que estoy poniendo el chocolate por cualquier cosa y las florecitas las estoy pegando una con otra con agua y con la misma agüita pues igualmente la perlita son perlitas de azúcar y son las de Wilton y a todo a todo le puse chocolate por detrás miren todo un rollo pero para el tipo de chantilly que yo utilizo lo debo hacer porque si no luego pues las figuras empiezan a resbalar y no queremos eso y bueno ahora pues le voy a poner la cobijita ahí miren solamente así no se la pegue con agua porque pues solamente va a estar ahí no se va a caer y como les digo la cunita está pegada con agüita todas las partes solamente con agua y pues bueno miren la cobijita no se la pegue al bebé porque pues yo sé que esta cunita la llevan a guardar no recuerdo entonces se la quise dejar así por si luego se la querían quitar o querían ver a la bebecita ay no esta cunita está súper tierna y bueno ya es momento de pegar esa parte del fondant sobre el pastel como ven tiene chocolate pero no está duro o sea está manejable esa parte del fondant porque igual no le puse tanto simplemente como embarraditas y la receta de mi chantilly que yo utilizo ya está en mi canal pero esta vez utilicé el pudim de chocolate blanco porque quería mi chantilly más blanquito ya que con el otro la vainilla queda como color cremito amarillito ven es por eso que se ve más blanquito pero igual si tú ocupas algún tipo de chantilly que no tiene humedad o crema de mantequilla pues no necesitas poner chocolate a tus decoraciones en absoluto pero en mi caso si lo debo hacer ya es de por ley y ahora le estoy untando agua alrededor para poder pegar esta parte del fondant y miren me encantó como se ve esa parte se me hizo muy muy linda y bueno si ven el pastel se ve poroso es porque lo batí y como saben cuando lo bato me gusta utilizarlo luego luego porque si no luego se va haciendo poroso entonces lo batí lo puse en mi manga y después no sé qué pasó que me tardé en usarlo y ya después pues se quedó poroso ya no lo quise sacar de la manga para darle otra pequeña batida para que se le quitara lo poroso y bueno y es momento de pegar como con agua las partes del listoncito miren y si quedó exceso en las orillas pues le recortamos ahí con las tijeras porque ya ahí está duro como para hacerlo con la navaja y la cunita las patitas de la cuna le puse agüita para que se pegara con la parte de abajo del fondant para que no se fuera a resbalar en el camino miren este moño sí me gustó porque sí parece más moñito que el otro y ya es momento de estar acomodando todas las florecitas y lo vuelvo a repetir todo tiene chocolate para que luego no se vaya a resbalar esto ya lo estoy haciendo en mero día y ya es momento de enterar ahí a la cigüeñita y pues yo le voy a estar agregando aquí brillo comestible el de Wilton pues para darle un toque así más bonito ¿verdad? y pues a ella solamente la voy a estar acabando de acomodar las florecitas y ese brillo comestible yo lo compro en Walmart es el de Wilton con el silver y yo también a veces lo encargo en Amazon pero ahí en Walmart lo venden vale como 6 dólares o 6.99 no recuerdo y bueno este cortador de la cunita yo lo compré hace algún tiempo en Aliexpress simplemente pongan cortador para cuna para baby share y ahí les van a salir la verdad es que está muy tierna y muy práctica entonces pues ese es el resultado final les agradezco muchísimo por haber estado aquí en verdad que les agradezco muchísimo y gracias por dejar tus likes por suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo video pues muchas gracias miren que lindo brilla el moñito con el brillo de Wilton brilla bien hermoso y bueno ahora si me despido chicas y chicos muchísimas muchísimas gracias gracias Gracias.